Que tienen tus labios, carnito mío, tus labios tan fríos que me hacen pensar Que ya no me quieres lo mismo que antes, decir que el capricho te pudo cambiar Ven y no te vayas, mírame a los ojos, no tengas enojo, no digas que no Dame un beso grande, que queme mi boca, no ves que no puedo vivir sin tu amor Bésame otra vez, por favor, te lo pido, besa mi alma mía, lo mismo que ayer Mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios me muero de sed Bésame, bésame otra vez, por favor, te lo pido, besa mi alma mía, lo mismo que ayer Los celos no pueden matar un cariño, tus labios son míos, bésame otra vez Yo sé que te han dicho de mí muchas cosas, mentiras que fueron el mal de los dos Y vos, cariñito, te has puesto celoso, te has puesto celoso, no ves como sos De nuevo yo quiero mirar tu sonrisa, que ponga en mi nubes un rayo de sol Dame un beso grande, sin pausa y sin prisa, no ves que no puedo vivir sin tu amor Bésame otra vez, por favor, te lo pido, besa mi alma mía, lo mismo que ayer Mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios me muero de sed Bésame, bésame otra vez, por favor, te lo pido, besa mi alma mía, lo mismo que ayer Los celos no pueden matar un cariño, tus labios son míos, bésame otra vez